Hola que tal amigos, como están? El día de hoy vamos a preparar una receta super sencilla y super rápida de hacer Se trata de un arroz frito, entonces no le demos muchas vueltas al asunto y vamonos con los ingredientes Vamos a necesitar 450 ml de agua 300 gramos de arroz 2 varas de apio cortadas en cubitos 2 piezas de zanahoria también cortadas en cubos 1 diente de ajo finamente picado 1 chile serrano 1 cebolla cortada en cubitos 3 a 4 piezas de huevo 4 gramos de azúcar y 2 gramos de sal 250 gramos de carne en trozos Pimienta y salsa de soya A continuación vamos a tomar un recipiente bastante amplio Y en él vamos a vaciar la azúcar y la sal Tomaremos la salsa de soya y vaciaremos 15 ml dentro del mismo recipiente Con una cuchara mezclamos muy bien intentando disolver toda la azúcar y la sal Una vez disuelto podemos echarle el chile y el diente de ajo Seguimos mezclando muy bien Ahora podemos pasar e incorporar los 250 gramos de carne Y seguimos mezclando lo que buscamos es que la carne quede por completo empapada Este vendría a ser el marinado de nuestra carne En una olla vamos a vaciar nuestro arroz y le vamos a echar agua en la de encima Vamos a mezclar con nuestra mano buscando que el arroz suelte la mayor cantidad de almidón posible Una vez que el agua se torne lechosa la vamos a pasar por un colador Y volveremos a lavar nuestro arroz Este proceso lo vamos a repetir de dos a tres veces O hasta que el agua salga lo más transparente posible Una vez lavado nuestro arroz lo vamos a vaciar en una cacerola antiadherente Y vamos a ponerle una pizca de sal, una pizca de pimienta Y vamos a vaciar en él los 450 mililitros de agua Cuando el agua esté hirviendo tapamos nuestra cacerola y bajamos el fuego al mínimo posible Pasados seis o siete minutos rectificamos y vemos que tan seco va nuestro arroz Pasado ese tiempo simplemente destapamos nuestra cacerola Y con ayuda de una cuchara o cucharón vamos a raspar el fondo de la cacerola Y si vemos que ya no hay charquitos de agua lo único que tendríamos que hacer es volver a tapar Apagar la estufa y dejar reposar lejos del fuego durante tres minutos En una sartén voy a colocar un chorro de aceite y lo voy a dejar a que se caliente un poco sobre la estufa El fuego es medio alto Voy a vaciar en él toda la zanahoria y la dejaré sofreír por aproximadamente dos minutos Después de dos minutos que pusimos a sofreír nuestra zanahoria Podemos incorporarle la cebolla y las dos ramas de apio Estas verduras las pasaré a mezclar y sofreír por un aproximado de cinco minutos Una vez que el arroz esté un poco frío Vamos a vaciar en un tazón las tres o cuatro piezas de huevo que vayamos a utilizar Y las vamos a batir por completo Una vez que estén batidas incorporaremos por partes todo el arroz Lo que buscamos es que se vaya empapando todo el huevo En esta parte yo solamente puse la mitad de todo el arroz que hice y lo puse a mezclar Después tomé la otra mitad del arroz y la vacié por completo y repetí el proceso El siguiente paso para nuestra receta sería agregar en una cacerola aceite y esperar a que caliente Después iremos agregando de a poco toda la mezcla de arroz con huevo Y pasaremos a estar moviendo constantemente hasta que este se sofría por completo Ya en la recta final de nuestra preparación Lo único que nos quedaría por hacer es en una sartén con aceite caliente Vamos a agregar toda la mezcla de carne, ajo, chile y salsa Y pasaremos a sofreírla por completo Una vez que la carne haya soltado su jugo Podemos incorporarle todas las verduras y pasamos a mezclar muy bien Una vez que hayamos preparado todos nuestros ingredientes En una cacerola grande vamos a incorporar la carne con las verduras Y vaciaremos en ella todo el arroz previamente frito El único paso que quedaría es mezclar por completo Y listo, así de fácil y rápido puedes tener tu arroz frito Te recomiendo que lo acompañes en semillas de ajonjolí Y es así amigos míos ¿Cómo es que podemos preparar un delicioso, sencillo y súper rápido arroz frito? Si te gustan este tipo de recetas te invito a que dejes un like A que te suscribas y que me sigas en mi Instagram Los links los vas a tener en la descripción Eso ha sido todo por la receta del día de hoy Y yo me despido, adiós